Si quiere conocer el proceso de realización del dulce de panela, no se puede perder la décima octava feria de la panela en Verapaz, San Vicente. Sí, para este próximo domingo, 6 de marzo, estamos realizando nuestra décima octava feria de la panela, que hemos venido haciendo cada año por cuestiones de la pandemia, no lo hicimos el año pasado, pero hoy hemos retomado este esfuerzo y cada año tratamos de organizarnos y ofertar todo el evento de una manera más organizada y mucho más efectiva para que nos visiten este 6 de marzo. Una tradición en la que, además, podrá disfrutar de una amplia gastronomía, entretenidos shows, música en vivo con artistas de reconocimiento nacional, entre otras actividades para entretenerse con la familia. Tenemos diversas actividades, como hemos tenido todos los años, pero tratamos de innovar cada año. Para este domingo tenemos, en la parte artística, tenemos un show especial de Joseph Lora, que nos visita en el marco del 50 aniversario de su carrera. Tenemos también los Bataneco All Star, que es una orquesta reconocida en la zona y a nivel nacional también. Tenemos la orquesta de la PNC, show de payasos. En fin, tenemos todas las actividades desde 8 de la mañana hasta 6 de la tarde. Los precios son totalmente accesibles para todos los salvadoreños que quieran asistir y ser parte de una experiencia única en el país. La entrada para adultos cuesta un dólar, para niños cuesta 50 centavos y el parqueo cuesta un dólar. Contamos con un amplio parqueo, vamos a contar con seguridad al interior de la feria, al exterior de la feria y también hemos coordinado con las instituciones pertinentes, como lo es el Ministerio de Salud Pública y vamos a contar con un dispositivo también para poder aplicar las medidas de bioseguridad.